La verdad, nosotros votamos en contra, entendimos que no había razones suficientes para votar. La empresa ha incumplido sistemáticamente muchos puntos del pliego de bases y condiciones. No estaban condiciones de venir a sentarse a la mesa, pero en aumento. No es transparente, además, cuando explica su estructura de costos para argumentar el pedido de aumento, con lo cual nuestra posición fue bastante clara. Ahora, tuvimos la suerte de que nos acompañe también un concejal del oficialismo, que entendió que también ya le habíamos, ella misma dijo, la concejal Neme, que ya le habíamos dado un aumento y que era innecesario un segundo aumento. Pero bueno, hicieron valer, empatamos 6 a 6, hicieron valer el voto doble que tiene el presidente del cuerpo, porque es el concejal Di Martino, así que votó doble y dos veces votó por el aumento a los colectivos. Yo creo que se dijeron muchas cosas que no son verdades, hablaron de que había una quita de subsidios, que ellos mismos reconocieron que no existe tal quita. No sé si dijeron quita, dijeron falta de pago de subsidios. Neme certificó que según lo que ella averiguó, mínimo 20 millones le deben según ella. Sí, pero la falta de pago de dos meses de subsidio le es imputable a la empresa Crucero del Sur, porque cuando se le otorgó la concesión, durante 90 días no dio de alta a los colectivos y eso es una culpa y una negligencia de la compañía. El gobierno nacional ahora está tratando de dibujar un dictamen jurídico para poder pagarle el mes de noviembre. Pero a los dos meses anteriores es imposible pagar porque la empresa no dio de alta. O sea, los colectivos no tenían existencia jurídica y están queriendo cobrar por una negligencia de la compañía y de la municipalidad que no controló eso. Le quieren imputar y le están castigando. A la única parte que pone subsidio que es el gobierno nacional, le están haciendo responsable del aumento del colectivo. Yo te quiero explicar algo, acá hay tres partes. Está el Estado municipal, está el Estado provincial y está el Estado nacional. El único que pone plata para que el transporte en Formosa esté garantizado es el Estado nacional. La provincia mira para otro lado y la municipalidad no tiene fondos. Entonces, tenemos que hablar las cosas bien en claro. El gobierno de la provincia cree que los usuarios del transporte público de pasajeros son argentinos pero no son formoseños, no se hace cargo. Entonces, si realmente quieren hacerse cargo, el gobierno provincial tiene que subsidiar y poner una parte para que el costo del boleto no recaiga en los usuarios. Concejal, ¿en cuánto quedó y cuándo entraría en vigencia? Bueno, lamentablemente, te reitero, por el doble voto del concejal Di Martino que preside el cuerpo, se aumentó a 16 pesos el boleto. Ya se había aumentado hace 90 días de 8.50 a 11 y ahora se llevó a 16 y eso empieza a regir. Ahora hay que ver el decreto reglamentario desde cuando se pone en vigencia, pero seguramente en los próximos días. ¿Algo más, señor? No, simplemente eso, ratificar nuestra posición de que estamos en contra de este aumento y que la responsabilidad es de la empresa en primer lugar y de la municipalidad y el gobierno de la provincia que nos hace cargo del transporte público de pasajeros.